1. WhatsApp es un aplicativo de mensajería instantánea creado por Jan Kohn y Brian Apton, por si es que creían que era una idea de Mark Zuckerberg. 2. Cuando Kohn y Apton crearon WhatsApp en 2009, lo hicieron más para centrarse en los estados de los usuarios y con ello informar a los contactos si podían o no mantener una conversación vía SMS. Eventualmente esto cambió con el pasar del tiempo. 3. Hay una anécdota que involucra a uno de los fundadores, Jan Kohn. En 2009 él había comentado en un foro de internet su idea sobre WhatsApp y aprovechó la ocasión para pedir opiniones al respecto, recibiendo solo una respuesta. En junio del mismo año anunció por ese mismo foro la versión para BlackBerry de WhatsApp, pero apenas si tuvo respuestas. En 2013, Kohn volvió a este foro dejando un mensaje a modo de venganza por las pocas respuestas. Pienso que alguno de ustedes puede estar usando WhatsApp ahora. Para entonces, WhatsApp ya era muy famoso en casi todo el mundo. 4. Siguiendo con Kohn y añadiendo a su colega Brian Acton, ambos trabajaron en Yahoo hasta 2007 e intentaron trabajar en Facebook aunque no lo lograron. ¿Adivinen qué? 5. Luego de que WhatsApp se posicionara en todo el mundo como el mejor aplicativo de mensajería instantánea, la empresa que alguna vez rechazó a sus fundadores, o sea Facebook, en 2014 compró a WhatsApp por cerca de 22 mil millones de dólares. Miren qué pequeño es el mundo. 6. Tres días después de la compra de Facebook, WhatsApp sufriría una caída mundial siendo la primera de muchas caídas que sufriría en años posteriores. Y por cierto, tenemos un video al respecto. 7. El uso de WhatsApp fue tal que se tuvo que preparar una versión para empresas debido a que muchos emprendedores usaban este aplicativo para cerrar negocios. La diferencia entre esta versión con la de negocios son varias, como por ejemplo, implementar la dirección de la empresa, correo electrónico, catálogo, etc. 8. En un solo día se pueden llegar a enviar 38 millones de mensajes a través de WhatsApp. En fechas festivas ese número aumenta. 9. Por cierto, se dice que Google quería comprar WhatsApp y que su oferta fue de 10 mil millones, cifra pequeña a lo que ofreció Facebook. No obstante, no se concretó la compra ya que se rumora que Google quería el aplicativo solo para ellos y no había propuesto cargos dentro de su compañía para los fundadores de WhatsApp, o sea, Jan Kohn y Brian Acton. Cosa totalmente opuesta a lo que hizo Facebook hasta la renuncia de Kohn y Acton por el caso de Cambridge Analytica. ¿Se imaginan cómo hubiera sido WhatsApp en manos de Google? 10. WhatsApp tardó bastante en convertirse en el Facebook verde que todos conocemos, pues en sus inicios no permitía enviar fotos ni videos hasta 2013. Las notas de voz llegarían poco tiempo después. En 2015 recién veríamos las llamadas por medio del aplicativo, un año más tarde las videollamadas y en 2017 saldría su función estrella, los estados. Y eso fue todo por hoy, si el video les gustó no olviden darle like y lo demás, síganme en redes sociales para más contenido y recuerden que pueden apoyar al canal con su suscripción o compartiendo el video con sus enemigos. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!